Más de 14.000 barcos cruzan todos los años el canal de Panamá y cada uno de ellos paga por hacerlo. Antes, todos los ingresos del canal eran invertidos en su operación, pero un día los panameños nos pusimos de acuerdo para que el canal le diera beneficios a todo el país. Por eso, hoy las ganancias del canal son entregadas al Tesoro Nacional. Desde el año 2000, con el talento y el esfuerzo de los panameños, el canal ha generado más de 8.500 millones de balboas. Este dinero es utilizado por el Estado para invertirlo en escuelas, carreteras, hospitales y obras en todo el país. Canal de Panamá, un siglo uniendo al mundo.